Señoras y señores, estamos en la ciudad de La Plata, se viene estudiante, se viene Verón. Clima realmente notable, espectacular, para despedir a este grande, a este genio, a este elegido. Señoras y señores, con ustedes, Verón, con ustedes, estudiante. ¡Suscríbete al canal! tendrán la posibilidad de volver a ver en su equipo a un jugador de las condiciones, de la capacidad, de la calidad, de la hombría de Juan Sebastián Berón. Un clima muy especial, de mucho fervor, de mucho sentimiento. Estudiantes de la Plata es además un club que tiene una altísima consideración por la tradición. Posiblemente ningún otro equipo de fútbol profesional en la Argentina tenga tanta estima y respeto por la tradición y la historia como sí la tiene Estudiantes de la Plata, que ha rendido muchísimos tributos a cada uno de sus próceres futbolísticos. Sin embargo, como apuntaba hoy en una muy buena columna en la revista Animals de Estudiantes, nuestro colega Walter Vargas, en casi 107 años de historia, esta ovación de esta tarde no la ha tenido ningún jugador de Estudiantes por una despedida. Pero merece Berón. Nos vamos a Catamarca, al barrio General Paz. Allí consigan... El debut en Estudiantes de la Plata en 1993, el paso por la B Nacional, aquel equipo de manera irruso que consiguió el ascenso, matar de Boca, Sondoria, Parma, Lazio, Manchester, Chelsea, Inter y Estudiantes. El primer abrazo con su padre, ahora con más inolvidable. Sí, sí, emocionante, obviamente porque pasan muchas cosas por la cabeza. Pero bueno, son todas sensaciones realmente lindas que te llevan a emocionarte, seguro. ¿Te vas orgulloso de esta carrera profesional que has construido? Yo, sí, creo que más no le podía pedir al fútbol. Que tengas un buen partido. Gracias. Gracias.